El conflicto entre Israel y Palestina lleva más de 100 años. A finales del siglo XIX, un periodista de origen astro-húngaro, Theodor Herzl, creó el sionismo, un movimiento político que tiene por objetivo mudar al pueblo judío a la tierra prometida. Palestina estuvo ocupada por árabes y otomanos desde el año 1517, y fue hasta mayo de 1882 cuando comenzaron a formarse los primeros asentamientos judíos. A nivel internacional, el movimiento llamó la atención, lo que generó que Gran Bretaña y Francia respaldaran la creación de colonias judías en Palestina. Terminada la Primera Guerra Mundial, por mandato de la Sociedad de las Naciones se creó el Estado Palestino, y quedó bajo el control de los ingleses. Con la Segunda Guerra Mundial y la persecución nazi de Hitler, la migración de judíos a Palestina se intensificó, lo que hizo que las relaciones entre israelíes y palestinos se deterioraran, sobre todo por la disputa de territorio. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña dejó el conflicto en manos de la ONU. Palestina se dividió en dos estados, uno judío y otro árabe, mientras que Jerusalén quedó bajo mano internacional. Los israelíes aceptaron, pero los palestinos no. Para el año de 1948, se declara la creación del Estado de Israel, con el 77% del territorio a dividir. Egipto trató de ayudar a los palestinos, Israel se opuso y atacó a Palestina. En 1987, los palestinos comenzaron el levantamiento Intifada, que tenía como objetivo tirar piedras y objetos a tropas israelíes. Pero la tensión continuó con la creación del grupo Hamas, considerado por Israel y Estados Unidos como terrorista, y fueron acusados de no respetar los acuerdos entre Palestina e Israel. De 1987 a la fecha, se estima que van 1.500 israelíes muertos y 13.000 palestinos. Es el contexto de lo que estamos viendo estos días en esa región del mundo. Y bueno, para platicar acerca de eso, tenemos el gusto de darle la bienvenida a Carlos Ramírez Powell. Bienvenido, Carlos. Muy buenas noches, Ricardo. Un placer y un honor que me hayas invitado. Gracias. Un gusto tenerte de regreso. Y Enrique Tocini, también con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? Carlos, buenas noches. Buenas noches. Pues eso. Empezamos preguntando por qué el actual conflicto se recrudece. ¿Por qué otra vez algo que parecía estar tranquilo, a pesar de tener una tensión permanente de las armas, se vuelve a detonar? Que es, de nuevo, los cohetes, de nuevo, los aviones, de nuevo, los misiles. Bueno, una forma de simplificarlo sería de que el estrangulamiento de ese enorme gueto llamado la Franja de Gaza es cada vez más fuerte. La población palestina que vive dentro de la Franja de Gaza tiene condiciones de supervivencia cada vez más precarias. Entonces, digamos que hay un bloqueo real de paredes que le impide a la población en la Franja de Gaza sobrevivir. Y bueno, lo poco que tenían, que eran los túneles, por ejemplo, esta ofensiva Baisley está diseñada para obturar los túneles que los conectaban a Egipto. Entonces, si no aparece en los medios, no es porque haya dejado de ser dramático. Yo creo que la situación del gueto de la Franja de Gaza es mucho peor que la del gueto de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de hacinamiento, las condiciones de supervivencia son a estas alturas mucho más precarias. ¿Por qué no aparecen los medios? Bueno, porque la agenda de los medios masivos de comunicación está básicamente dictada por los intereses geoestratégicos norteamericanos. Y bueno, si no habíamos escuchado mucho del problema palestino, era porque lo tenían callado en los medios masivos. Ahora, ¿esa es una guerra entre dos estados, entre dos pueblos? No, no, entre un estado y una región que no es considerada como estado, que es Palestina, que no tiene reconocimiento internacional para ser estado. Pero volviendo a tu pregunta, ¿por qué se recrudes actualmente? Todo lo que decía Carlos, por supuesto que es parte del contexto, pero hay un hecho en particular, ¿no? Que es un acuerdo, hay que decir que hay dos zonas donde se han establecido los palestinos. Una es la Franja de Gaza y otra es Cisjordania. Cisjordania es gobernada, digamos, por lo que le han llamado la franja moderada del palestinismo, ¿no? Que es Al-Fatah, ¿no? O los herederos de la autoridad palestina. Y la Franja de Gaza, que es gobernada por Hamas. Y lo que hicieron hace unos meses, entre marzo y abril, fue generar por primera vez un gobierno de unidad. Las primeras pláticas para crear un gobierno de unidad, que eso aterró a Israel. O sea, la idea de que por primera vez Cisjordania y la Franja de Gaza, Al-Fatah y Hamas pudieran encontrar un acuerdo político y generar un gobierno unitario y poder empezar a consolidar los primeros cimientos de un posible estado, fue para Israel prácticamente intolerable. Incluso yo en mi artículo del domingo, lo que escribía era que, digamos, por la forma en que está, digamos, consolidado, integrado actualmente el parlamento israelí, hay una tendencia hacia el extremismo. O sea, una cosa es el primer ministro Benjamín Netanyahu, que viene de una ala muy fuerte del, digamos, del sionismo más clásico, más tradicional. Pero hay una serie de partidos muy radicales que ven esto como una amenaza o como una imposición de algunos temas que ahorita Israel no está, digamos, en las mejores condiciones para ceder. Entonces lo veían como una amenaza y decidieron atacar. La razón que da Israel es que son los tres israelitas muertos hace unos meses. Eso dicen que es la razón que termina detonando, pero en realidad... Que fue un desapo, además. Exacto. Pero creo que en realidad detrás no están estos tres muertos, sino la posibilidad de que por primera vez las dos facciones palestinas encontraran un acuerdo de unidad política. Ahora, lo que sí es que es un plenito muy disparejo. Sí, pero Israel no se puede dar el lujo de ganarlo. En términos de lo que representaría para ellos ejercer la fuerza que pueden ejercer plenamente sobre la población palestina sería un genocidio imperdonable. O sea, esto que estamos viendo no es toda su fuerza. No, para nada. No, no, no. No, no. Termino en la franja de Gaza. A ver, Israel tiene bombas nucleares, tiene energía nuclear. Podría desaparecer la franja de Gaza en tres minutos. Por supuesto que no. Es más, tiene un conflicto latente que incluso que legitima a una parte de la clase política israelí. Claro, mira, obviamente que cuando Israel se fue contra Líbano hace unos años, sí ejerció toda su fuerza. Y Hezbollah, el grupo que controla políticamente de la facción chií Líbano, sí les puso lo que se puede considerar una analguiza a los israelitas. Tenían una preparación de emplazamientos que inutilizaron lo que era el fuerte israelí, que era la combinación de tanques con aviación. No pudieron los israelitas con Hezbollah. Sin embargo, mira, el caso de la franja de Gaza es patético. Israel afortunadamente no puede ejercer plenamente su fuerza porque el 99% de los habitantes de la franja de Gaza están desarmados, son civiles y los ojos del mundo están puestos en Israel. Yo creo que aquí es el otro factor que hay que considerar. Durante los últimos 30 años ha habido una migración islámica a Europa muy fuerte y ahora sí lo que pasa en Palestina pega en París, pega en España, pega en Italia por la composición étnica de los países del núcleo europeo que ya tiene una composición que yo diría que anda entre el 10 a veces hasta el 15% de su población es islámica. Entonces ahora sí lo que pasa en Palestina, los israelitas inmediatamente tienen que responder ante Europa. Una Europa que ya tiene una representación islámica muy fuerte. Claro, una migración. Refíjate, Ricardo, yo creo que ahí se plantean temas interesantes. Yo creo que existe ahorita un momento en el cual las posiciones están tan alejadas que es muy complicado negociar. O sea, la posición de Israel es muy radical en torno al conflicto, incluso jamás, que por supuesto que creo que es la víctima en este conflicto, pero jamás es una organización que en términos democráticos sería muy complicado defender, ¿no? En términos de Estado laico, de construcción estatal, de todo. Es una organización terrorista de distintas formas. Yo creo que en un momento, en 2005, 2006, cuando empieza a salir Israel, porque Israel también tenía ocupado la franja de Gaza y Cisjordania. En 2006, por los acuerdos de Oslo, que fueron 20 años antes, pero que Israel cumplió hasta 2006, dejó la franja de Gaza en ese momento. Y era Arafat y Sharon, eran los dos negociadores, uno de Israel, uno de Palestina, y llegaron algunos consensos. Ahorita, tanto la solución de dos estados, que es la única posible, la solución de dos estados, como las fronteras, regresarlas a la guerra de los seis días del 67, son soluciones que ni siquiera están sobre la mesa. Entonces, creo que estamos en el peor de los escenarios. Muy bien, vamos a la pausa. Después de la pausa platicamos acerca de cómo terminaría, cuál sería como la posibilidad de que termine la actual campaña militar. Y también platicaremos acerca de otra región geoestratégica, o más bien geopolítica, estratégicamente muy importante, que es Ucrania, que podría explicar lo del avionazo de hace un par de semanas. Regresemos. Ya estamos de regreso en Ángulos, estamos platicando acerca de dos conflictos internacionales que tienen la atención en este momento del mundo, de los países democráticos y de los países que en teoría deberían influir en las políticas que a su vez forman parte de organismos como la ONU y demás. Y bueno, pues para terminar el asunto de la franja de Gaza, o bueno, es un decir esto de terminar, pues justamente les preguntaba, ¿qué puede hacer que termine la actual campaña militar de Israel en contra de, dicen ellos, objetivos muy específicos de la organización que también llaman terrorista, que es Hamas, que a su vez desde ahí se están lanzando, dicen ellos, los misiles a territorio israelí? O cuando lo veamos como un alto al fuego, ¿qué es lo que podría pasar, como ya hemos visto en algunos momentos de la historia? Bueno, hay un agotamiento económico por parte de Israel. A Israel le sale mucho más caro esto que a Palestina, por una razón muy sencilla, Palestina no tiene cartera para pagar. Israel tiene que pagar un ejército moderno y eso es carísimo. Israel tiene que pagar un costo altísimo en ERP, en relaciones públicas, y Israel tiene que pagar el hecho de que en este momento hay un boicot de un número creciente de aerolíneas que viajan a Israel. Entonces, para Israel esto es un barril sin fondo que a pesar del subsidio considerable norteamericano al Estado israelí, realmente tienen un límite económico en cuanto a qué tanto tiempo pueden mantener la ofensiva. Ellos van a declarar en su momento, cuando consideren que tienen las garantías políticas necesarias de parte de Estados Unidos, ellos van a declarar que ciertos objetivos tácticos se han cumplido, como la obturación de túneles o el haber derribado, perdón, sí, el haber derribado suficientes edificios en donde se sospechaba que estaba jamás. Obviamente que de paso acabaron con la infraestructura de la franja de Gaza, pero bueno, ellos pueden marcar en su momento, cuando ellos lo consideren políticamente pertinente, es decir, hemos logrado nuestros objetivos militares. Pero sí, a Israel sale mucho más caro esto que a los palestinos, por la simple y sencilla razón de que los palestinos no pueden pagar. Los palestinos pagan en sangre, los israelitas pagan en shekels. Yo estoy de acuerdo en esa interpretación, creo que igual que como sucedió en la operación plomo fundido de diciembre de 2008, enero de 2009, al final fue la presión internacional lo que terminó haciendo de Israel, pues digamos un cese al fuego, porque incluso en aquella etapa todavía estaba la alianza muy fuerte entre Hamas e Irán en aquellos momentos, pero con el cambio de gobierno en Irán, llegó un gobierno que no es tan proclive a pactar con Hamas, incluso en Egipto, cuando sale la hermandad musulmana, entonces digamos que Hamas se quedó con menos aliados. Ahorita es un blanco muy débil en términos. También creo que cuando vean que más o menos se han cumplido ciertos objetivos, ciertos líderes de Hamas han muerto, se han tapado los túneles, se han logrado extenderse sobre todo en lo que le llaman el Banco de Oeste de Jerusalén, que es toda esta zona que los palestinos reclaman como propia, pero que en realidad Israel ha ido colonizando de poco en poco en contra de todas las resoluciones de Naciones Unidas. Yo creo que en ese momento de Irán se acabó la guerra. Lo que a mí me cuesta trabajo entender es esta idea de que a Israel le cuesta mucho, le cuesta en términos económicos, pero creo que en términos de fama internacional, cada vez que bombardea Israel-Palestina decimos lo mismo. Decimos, le va a costar mucho a Israel en fama internacional, en opinión pública, global, y termina sucediendo lo mismo. Siguen ganando los mismos políticos en Israel, los israelitas siguen votando por los mismos partidos, siguen existiendo los mismos apoyos, la comunidad internacional sigue siendo, digamos, poco severa con Israel en muchos temas. Entonces creo que al final para Israel este tipo de ofensivas que son bianuales, cada dos años suceden, pues son muy rentables, porque en medio año, un año se olvidan todos los problemas y parece que todo tiene que ver con el terrorismo de Hamas o con los palestinos irredentos. Y hay otro elemento, o sea, cuando bombardean Líbano, están bombardeando infraestructura comercial y económica. Israel utiliza esta guerra no únicamente para continuar con una política de despojo continuo de tierras palestinas, sino también para eliminar esta competencia comercial. Beirut es una capital que tiene un potencial comercial mucho más alto que cualquier cosa que pueda ofrecer Israel. Entonces Israel de vez en cuando se asoma y dice a ver cómo anda la competencia y bueno, pues vamos tronando la infraestructura, puentes, edificios, etc. Y es cierto que el tema de genocidio habría que tomarlo en cuenta, lo comentaba Carlos hace unos segundos. Creo que sí, porque por la zona la población total de la franja de gas es de un millón ochocientos mil habitantes en un espacio de 350 kilómetros cuadrados, muy muy pequeño, o sea, que será la cuarta parte de Jalisco más o menos, es muy muy pequeño. De Guadalajara. De Guadalajara, eso. Es un espacio, digamos, prácticamente encerrado donde el 60% de los palestinos están desempleados. Es una zona que verdaderamente es prácticamente un callejón sin salida. Que ahí la pregunta es si la comunidad internacional en el sentido de, pues la ONU, ¿no? La resolución del Consejo de Seguridad hoy condenando esta agresión, pidiéndose hacia el fuego. O en su momento también la misma pregunta aplicaba para Ucrania. ¿Por qué la comunidad internacional no se reunió al Consejo de Seguridad para estar...? Porque con Israel se es tolerante, Ricardo. Si pasara esto con otro país que no es considerado amigo de algunos países, ya se hubiera actuado sobre la base militar. Por eso. Para detener con escudos antimisiles, con lo que sea. El tema es que Israel está por encima de las resoluciones internacionales y lo ha estado siempre. Pero ¿y Rusia y Ucrania? Porque también por el avionazo no es que haya habido una reunión del Consejo de Seguridad con una condena o alguna resolución militar porque ahí murieron 300 personas de distintas nacionalidades. Pero ese es un tema totalmente distinto. El derribamiento del MH17, Estados Unidos nunca presentó ninguna evidencia que vinculara a los separatistas o a los rusos con el derribamiento. Mientras que Rusia sí presentó evidencia y no únicamente la presentó en Photoshop o en Twitter. O sea, entregó a las autoridades que investigan el caso en Londres, entregó la telemetría de radar, demostrando que un avión caza estaba detrás del MH17, un avión caza ucraniano. Y Rusia ha estado aportando evidencia real, mientras que Estados Unidos se lanzó a una campaña mediática sin evidencia. Entonces, bueno, pues obviamente que no puedes reunir al Consejo de Seguridad de la ONU porque... ¿qué les presentas? No, y aparte de Rusia veta cualquier resolución. Hay que decir que Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con capacidad de veto. Y va más allá de eso. Si Estados Unidos convoca al Consejo de Seguridad, Rusia tiene la capacidad técnica porque el territorio en disputa, que es Ucrania Oriental, el Donbass que se le llama, está vigiliadísimo por radares y satélites de todo mundo. Entonces, nada se mueve sobre esta área de Ucrania Oriental sin que lo sepan rusos y norteamericanos, nada. La tecnología de vigilancia satelital y de radar está avanzadísima. Entonces, todo mundo sabe quién tiró el MH17 y Rusia ha estado presentando la evidencia poco a poco, asentando el caso de que por supuesto que los separatistas rusos no tenían la capacidad técnica de tirarlo, no eran poseedores del misil anti-avión. Pero Rusia sí, ¿no? Sí, pero Rusia no estaba en donde cayó ese avión. Y Rusia presentó la imagen de radar donde se demuestra que hay un Sukhoi-25 haciéndole sombra al avión de Malaysian Airlines. Entonces, si tú convocas al Consejo General de las Naciones Unidas, pues lo más probable es de que salgas condenado. ¿Por qué? Porque la embajada norteamericana en Kiev es la que está controlando la situación militar en Ucrania. O sea, que es un asunto también de propaganda. Por supuesto. Todos han mostrado pruebas, algunas más contundentes, otras menos contundentes. Estados Unidos también lo hizo en rueda de prensa, Europa también lo hizo, la Unión Europea. Pero bueno, quitando ese tema, creo que en el fondo del asunto del problema en Ucrania es que hay un viejo debate sobre la integridad de los estados, de los estados versus el derecho a autodeterminación de las regiones. Es un debate que está incluso muy de moda en Europa por el caso de que en septiembre se vota la posible separación de Escocia y en noviembre, si existen posibilidades, la de Cataluña. Bueno, y lo que promovió Estados Unidos a lo largo de muchos años en Yugoslavia. En Yugoslavia, exacto. Y ahora está en contra, ¿no? Y es ese choque de términos jurídicos, ¿no? La integridad estatal versus el derecho a autodeterminación lo que está en juego en el conflicto ucraniano, que al fin y al cabo es un tema interno donde existen potencias que están jugando en torno a ver quién saca más del tema, ¿no? ¿Y por qué ese es un tema interno está influyendo tanto, por ejemplo, pues de este lado del chat. Vamos a platicar después de la pausa. No se vayan, regresamos. Esto es Ángulos. El conflicto armado en Ucrania en los últimos días ocupa los titulares de espacios informativos a nivel internacional. Sin embargo, este no es tan reciente como parece. En el año de 1922 Ucrania entró a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, no por decisión propia, sino porque hubo una guerra civil y otra contra Polonia, la cual perdió, y por lo tanto el territorio quedó dividido. Una parte se anexó a Polonia y la otra a la URSS. Durante la Segunda Guerra Mundial los ucranianos combatieron contra los nazis, pero también contra los rusos. Poco tiempo después se limaron las perezas y la URSS invirtió recursos en Ucrania para hacerlo un país industrial y le cedieron la península de Crimea, donde actualmente está el conflicto. En 1991 Ucrania se independizó de la URSS. Desde entonces Rusia trata de influir en las decisiones políticas de Ucrania. Su población se mantiene dividida. Unos quieren ser un país independiente, sin que otra vez el expresidente Yanukovych pretenda dominar el poder económico y político del país, y otros prefieren el respaldo de Rusia. Ante el conflicto interno en Ucrania, habitantes de origen ruso radicados en Crimea solicitaron el apoyo del presidente de Rusia, Putin. Los ciudadanos de dicha región convocaron a un referéndum para adherirse a ese país. El resultado fue que por lo menos el 90% de la población de Crimea quiere formar parte de Rusia. Crimea es una región estratégica para Rusia porque ahí alquiló hasta el año 2042 el puerto de Sevastopol. Para tener su flota y para proteger los intereses rusos, Putin solicitó al parlamento autorización para intervenir militarmente en la región de Crimea. El conflicto tomó mayor relevancia internacional luego de que un avión de Malaysia Airlines con 298 personas a bordo fuera derribado en territorio ucraniano. Hasta ahora continúa las acusaciones sobre el responsable de la tragedia. Ucranianos y rusos se culpan entre sí. Y entonces dejábamos abierta esta pregunta con respecto a Ucrania. ¿Por qué es importante específicamente esa región tanto para Rusia como para Estados Unidos? Porque hay que decir que si le apostáramos a la autodeterminación, pues a veces que ya está el referéndum, ya decidieron en esa región sumarse a Rusia. Pero Estados Unidos no quiere eso. No, porque Estados Unidos únicamente quiere lo que le conviene. O sea, en el caso de Kosovo, por supuesto que la autodeterminación de los kosovenses le convenía a Estados Unidos y lo apoyó en el caso del Donbass, en el norte de Lugansk y en el sur de Donetsk, pues no le convenía, pues obviamente lo echa para atrás. Es naturalmente de interés. O sea, manejar al principio según si es mi aliado o es mi enemigo. Claro, pero ¿por qué no le conviene? Bueno, porque Estados Unidos que propicia el golpe de Estado en contra de Yankovic, que es un presidente, todo el mundo reconoce, muy corrupto. Pero el golpe de Estado que se le propina, encabezado por Victoria Nuland, la embajadora para asuntos europeos y euroasiáticos del Departamento de Estado. Hay conversaciones reveladas en donde ella está discutiendo con el embajador Piat de Estados Unidos en Kiev. Pues ¿a quién van a poner después de que tumben a Yanukovic? Y bueno, descartan a varios hasta decir, bueno, pues está Yatsenyuk, que es un economista plegable a nuestra voluntad. Y bueno, efectivamente llega Yatsenyuk a primer ministro. Y poco después hay unas elecciones en donde participa el 40% de los electores potenciales y gana de ese 40% de votos el 80% Víctor Poroshenko, el rey del chocolate ucraniano. Un empresario. Es un oligarca. Este es un gobierno controlado íntegramente por Estados Unidos. Lo que sucede en Ucrania, fuera del Donbass, está determinado por los Estados Unidos. Y la ofensiva en contra de los separatistas es una ofensiva diseñada por los norteamericanos. Hay un documento, el documento del memorándum RAND respecto a cómo llevar la política exterior ucraniana, la política ucraniana, en donde detallan lo que van a hacer la ofensiva con la que van a estrangular al Donbass. Y se dan a sí mismos los norteamericanos junto con los ucranianos hasta el 1 de septiembre para tener la situación controlada. Se les queda un mes. Ahí es interesante porque tú narras la intervención de Estados Unidos, que por supuesto que es clara, pero también ha existido la intervención rusa desde hace mucho tiempo. Ambos lados han ido propiciando, incluso Yanukovych es claramente un aliado de Rusia y siempre lo ha sido, un prorruso. Pero lo interesante es que Yanukovych en su momento, a través del llamado Partido de las Regiones, logró articular y por lo menos empezó a hacer una reforma del Estado para que los prorrusos y la mayoría, digamos, rusa del Este, se sintiera mucho más cómoda en un Estado federal, donde se descentralizaran ciertas cosas, se creó el famoso Parlamento de Crimea, se cedieron algunas competencias y aunque existía toda esta corrupción que ya narrabas, por lo menos había una idea de construir un Estado plurinacional donde los rusos y los ucranianos y todas las minorías encontraran por lo menos una forma de expresión. El problema es que el golpe de Estado también golpea ese pacto y golpea también un pacto interregional que permitía establecer vínculos muy claros para formar una Ucrania plurinacional. Al romper ese pacto y poner a alguien que tiene una idea completamente de un Estado unitario, donde no exista diversidad, donde el ruso no se pueda enseñar en muchas escuelas ucranianas... No se puede transmitir. Exacto. Yo creo que ahí está el gran problema. A ver, era completamente un presidente corrupto, tenía todos los problemas, metió a Timoshenko a la cárcel con muy pocos argumentos, a una ex primer ministro, pero creo que por lo menos tenía un modelo de una Ucrania distinta, una Ucrania federal, una Ucrania mucho más atractiva para las minorías. El problema es que con esto sí hay claramente una apuesta por solo un modelo, cuando Ucrania es un país con dos cabezas, ¿no? Que tendrían que las dos pesar lo mismo, ¿no? Y ahora entonces, Poroshenko está jugando del lado de los estadounidenses. Y en todo caso, por eso se explicaría, digamos, como que le estén echando la culpa de tumbar el avión a Rusia, pues un poco para crear un conflicto ahí y que la gente voltee, o cuál es como el objetivo. Mira, la historia del MH17, yo ya llevo la cuenta de ocho conspiraciones plausibles, ¿no? Plausibles. Mira, la que descarto con mayor facilidad es la de que la hayan derribado los separatistas o los rusos. Tan sencillo. Los diez días anteriores, el mismo vuelo que iba de Ámsterdam, del aeropuerto de Chipol, a Kuala Lumpur, pasaba por un corredor aéreo 300 kilómetros al sur, de donde fue derribado el avión. Ese día específicamente lo hicieron pasar por el Donbass, y no únicamente por el Donbass, sino que la ruta del avión pasaba justo en los puntos más álgidos del conflicto, que era Shnozhnev, y un bolsón en donde tienen atrapados aproximadamente dos batallones y medio de ucranianos, están atrapados entre la frontera y un cerro. Iba directo a la zona del conflicto. Cuando el avión lo derriban, los separatistas no tienen ninguna razón para hacerlo. No únicamente no tienen qué elemento usar, no tienen motivos para hacerlo. Y sobre todo que volando a diez mil metros de altura, a diez kilómetros de altura, no tienen los elementos técnicos para hacerlo. Los ucranianos sí tenían los BUCs, que son las unidades antiaéreas misileras, y tenían dos casas haciéndole sombra, por lo menos un casa haciéndole sombra al MH-17. ¿Qui bono? ¿Quién se beneficia del derribamiento del MH-17? Esa es la pregunta básica. Estados Unidos y Ucrania quisieron utilizar el derribamiento para generar una ola de condena en contra del Donbass y al mismo tiempo armar una gran ofensiva militar en terreno. No pudieron entregar los elementos probatorios de que habían sido los separatistas los que habían derribado el avión. Y la ofensiva al día de hoy la tienen básicamente empantanada con fortísimas pérdidas de material y de recursos humanos. Los ucranianos no tienen las de ganar en el terreno en el Donbass. No la tienen porque el equilibrio de fuerzas es incorrecto. Tienen más personal menos motivado porque son reclutas de leva. Los reclutan forzosamente. Ya vamos en la tercera leva. Y obviamente las esposas, las mamás y las hijas, los hijos dicen ¿a dónde se llevan mi papá? Él nunca fue voluntario. Son levas. Sí, sí, no sé si explico bien el término. Sí, claro. No vas a la guerra porque te pones de voluntario. No, vas porque vas. Y obviamente que la moral de un ejército así es muy baja. Muy, muy baja. ¿Y el rendimiento también? Hay superioridad numérica Ucrania contra Donbass de 10 a 1 en cuanto a soldados, pero hay superioridad de motivación de 10 a 1 de los milicianos sobre los ucranianos y tienen el conocimiento del terreno. Es su terreno y todavía no han llegado a la ciudad y cualquier guerra de este tipo que pasa de posicional a urbana se convierte en un infierno para el agresor. O sea, Ucrania no tiene manera de resolver militarmente este conflicto. Y entonces, ¿Estados Unidos por qué quiere estar en Ucrania? Bueno, porque ha sido un debate... O esa región. Ha sido un debate por lo menos desde la disolución de la Unión Soviética hasta dónde llegan las fronteras de las instituciones occidentales. Ucrania siempre ha sido un estado que está entre Europa y Rusia, entre las instituciones occidentales y Rusia. También, por ejemplo, por ahí pasan muchos de los oleoductos y gasoductos más importantes que van de Rusia y del Cáucaso a las distintas potencias europeas. Pero creo que, quitando que Estados Unidos tenga intenciones, también Rusia tiene intenciones, ambos países tienen intenciones sobre esa zona, creo que se puede resolver de una forma aparentemente sencilla. Las regiones prorrusas y que sienten rusas tendrían que votar y decidir cuál es su futuro, si quieren formar parte de Ucrania o si quieren formar parte de Rusia. Porque el origen, por lo menos de Crimea, incluso también de Donetsk, son donaciones que se hicieron en un régimen que ya no existe, que es el régimen soviético, donde se le daba a Ucrania para tratar, digamos, de dar un alivio por lo que sucedió en la persecución de Stalin a las minorías ucranianas. Fue un regalo que esa voluntad de un mandatario no puede seguir manteniendo un estatus nacional y estatal. Entonces, creo que vaya a votar. Y lo segundo, el resto de Ucrania, si en las urnas decide ir hacia Occidente, ir hacia las instituciones occidentales, también Rusia tendría que sacar sus manos de ahí. Creo que de los dos lados tendrían las dos potencias que sacar y dejar la decisión democrática de los habitantes de Ucrania y de los habitantes rusos. No te sé, en el Donbass ya hubo un referéndum. Ya hubo. Y tiene que ser aceptado. Si tiene las condiciones democráticas mínimas, es decir, había observadores. Exacto, había observadores, incluso en Crimea. Si las tiene, tiene que ser aceptado. Y esa es la voluntad popular y tiene que ser la prioridad número uno en este conflicto. A ver, para terminarles, hago una pregunta en dos tiempos. ¿Es el resurgimiento de la Guerra Fría y o la Guerra Fría nunca murió? Buena pregunta. ¿Ahorita mismo? Podríamos hacer un programa de eso. Estados Unidos tiene una guerra de baja intensidad en contra de Rusia, por muchos motivos. Está queriendo implantar una cuña que rompa las alianzas crecientes comerciales entre Alemania y entre Berlín y Moscú. Está queriendo no perder hegemonía sobre Europa. Rusia ha manejado bien sus cartas, apegándose, vamos a decirlo así, a derecho. Estados Unidos ha estado actuando muy torpemente con la búsqueda de soluciones militares en donde no pudo implantar una solución pacífica de manera muy atropellada y generando escenarios de banderas falsas y también de una manera muy torpe, como la del MH17, que por supuesto a mí me parece una tragedia totalmente innecesaria provocada por el control de los Estados Unidos sobre lo que haya pasado en la torre de control de Kiev. Yo creo que la Guerra Fría fue un escenario bipolar que creo que ya es difícil recrearlo, porque hay potencias emergentes, hay potencias medias que participan, está el caso de China. Hay distintos países que creo que ese escenario bipolar es difícil de recrear fidedignamente. Lo que sí creo es que tanto Rusia como Estados Unidos, ambos, operan con base a ciertos criterios que creo que ya no tendrían que existir, como por ejemplo las zonas de influencia. Siguen operando bajo esos criterios. Rusia cree que esa zona es su zona de influencia y que Estados Unidos tendría que estar fuera de sus intereses. Y Estados Unidos cree que Ucrania ya dio el paso hacia una democratización interna, hacia Occidente, instituciones liberales, y que tendría Rusia que dejar a Ucrania y dejarla operar de otra manera. Entonces creo que mientras existe esta idea de zonas de influencia, zonas que están vinculadas a estos dos países, pues la lógica de la Guerra Fría va a seguir imperando, aunque creo que el escenario, la forma en que se distribuye el poder, ya no es el mismo, por supuesto, que la Guerra Fría. Muy bien. Pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos haberles dado un poquito más de elementos para atender ambos conflictos internacionales que están teniendo lugar en este momento en el mundo. Hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Canal 44, aquí en Guadalajara, y el 31.2 en Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal!